Un perro para preguntarme a mí sobre la rifa, el perro no sabe que la rifa la hizo el gobierno, que le pregunte al gobierno si tantos huevos tiene el perro, aparte que es pendejo, o sea, este quiere entrar a Estados Unidos y cruza para Guatemala, así de pendejo es, se quiere subir al metro y pide un camión, un Didi, así está, así es de pendejo, o sea, de verdad a Gilberto Lozano, tache. No, nada más simplemente que nos deje llegar a Palacio y le podemos decir sus cosas. Yo no sé, yo estoy descubriendo, pero los perros del equipo están hablando mucho. Bueno, ahí nos vemos, vámonos carreras, vámonos, vámonos, ahí dejen esos cabrones. Ahí está, ahí está, allá va el perro, allá va mi perro, allá va mi perro, allá va mi perro, allá va mi perro, señores, mi perro, allá va mi perro, estrené perro.